ahora mis amigos a empezar a jalar que grande bendición yo pongo algo de 10 kilos en Corvinita mira amigos que bonita bendición hola hola que tal mis amigos les saluda su amigo Che Pedro como siempre el día de hoy me encuentro en la playa del Tunnel un lugar donde crecí, donde aprendí mucho sobre la pesca gracias a mi padre un saludo para ti se llama Tunsegundo ahí esta mi viejito bueno tengo una red ahí adentro a 150 metros aproximadamente y bueno ya va a llegar el momento de jalar aquí esta este cable este cable es número 300 son aproximadamente las cinco y media de la tarde ya para oscurecer y yo me voy a quedar aquí y además también voy a seguir pescando pero bueno esta calita, este tiro me voy a compartir salga o no salga sea la bendición de Dios que será su voluntad siempre que estara agradecido con él un día más de vida hasta por el aire que respiramos todo es gracias a él bueno mis amigos en un momento jalo la red vamos a jalar hola que tal mis amigos como estan? yo estoy aquí pescando me encuentro pescando señores bueno tenía la cámara ahí y bueno quiero compartirles una nueva experiencia además un nuevo video para ustedes pues bueno estamos haciendo lo que es la pesca artesanal mis amigos y tengo más o menos ya unos 50 minutos ahí con la red en el agua ya es momento de jalar vamos a jalar salga o no salga bueno les voy a compartir este video que sea la voluntad de Dios bueno mis amigos empezar a jalar ahora mis amigos empezar a jalar vamos seguimos jalando ahí estamos aquí me grabe ahí está la red de alguien afuera ya está puedo verlo solo que en la parte de la orilla hace fuerza todavía chupá jalado tranquilo rápido ya ahí sale pescadito pues bueno acá veo ya ya vi pescado desde aquí ah eso es buena señal eso es buena señal ahí ha pescado creo que es corvina si es corvina ah que sería allá bueno después de una red lornera para pescar lorna este es pesca artesanal señores no vayan a estar diciendo que no que estás haciendo Pedro lo que sí está prohibido es todo lo que es motorizado no esos 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 yates que van con así con tipo chinchorro lo dejan adentro y lo jalan así eso barren con todo y solo se llevan los grandes hay corvina ya vi que hay corvina ya vi que hay corvina ya vi que hay corvina y antes de seguir viendo quiero dar las gracias a dios hasta por el aire que respiro señores y yo siempre veo acá la imagen de Fasis si se dan cuenta ahí en el cerro ahí en la punta el rostro como de Fasis ahí tienen ah 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 y miren 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 pescado ah miren no les dije señores ah miren ah 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 que mal pescado no miren 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 que grande bendición miren 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 ¡Ah! ¡Eso es así, es un poco más! ¡Ah! ¡Arto de caos! ¡Bien, hermanos! ¡Ah! ¡Bien, eh! ah, es otro miren, miren el rico pescado salió harto miren miren ah, ahí está miren amigos, ahí está el pescado ahí está gracias como dicen algunos papalitos como siempre en el último de enjalar el chal es el chancho, eso es arena esto para acá sirve, para que la red se mantenga estirada no se junte y entonces en la red cumple su apelo ahora saca todo el pescadito miren amigos la ruta al horno salió con la decisión miren ahí está la lorna vamos a sacar todo vamos a sacar, vamos a sacar de aquí ah, mantenga, mantenga ho ¡Ahí está! ¡Frenco! 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 ¡Sigue la misma la lota! ¡La pesca! ¡La pesca! ¡La pesca! ¡Sí, ya! Bueno, esa es la tarde, ya. ¡Miren, amigos! ¡Qué bonita la transmisión! Se está bebiendo, que me he cadenzado, ya. Un poco los libros. estoy contento señores, estoy contento la torta se vienen saludos mis amigos, se vienen saludos ya voy a terminar de sacar los pescados uno, dos, tres, cuatro, un poquito más y mando los saludos siempre a los seguidores fans y nos vienen saludos hay mucha gente que nos ve de diferentes partes de Yapa nos acaba de una corcita miren mis amigos esto fue la pesca cuanto lo echan? cuantos kilos? yo pongo algo de 10 kilos no se parece harto no? pero están grandecitas las lornas miren buenos tamaños la lorna por ahí nos acaba también Corvinita miren y de la pesca vamos muy bien amigos quiero mandar un saludo para mis amigos allá en Chincha y allá en Estados Unidos para todos los amigos para Piero para Quique para Fernanda para toda su familia Y también para nuestro amigo Julián Alarcón Y para nuestro amigo Miguel Ángel también Y como no, también un saludo para mi hermano Rambo Siempre ahí Rambo Haciendo de las tuyas Un saludo para ti mi hermano Otro saludito también para nuestro amigo R.S. Eduard Alias Onan Muy pronto saldremos de aventura con el amigo Y buenamente Me hago la cena Una pitanga Bien cogidito Barriga llena, corazón contento Así es amigos Bueno mis amigos, para finalizar un saludo más Para Michael Ahí está nuestro amigo Michael Y también para nuestro amigo Herson, para Fernando Para Hugo, ahí está mis amigos Un saludo para todos ustedes Miren, aquí está Fernando La gorrita Chévere, gracias mi hermano Un saludo Ya, bueno Nos despedimos, nos despedimos Nos despedimos Chau, chau, chau Quilcacamaná Arequipa Perú Ya saben mis amigos Sigan compartiendo Déjenme sus likes Y compartan amigos Compartan Porque gracias a eso Esta página Se mantiene activo Se mantiene Uy, viene el agua, viene el agua No, no llega No llega, no llega Bueno mis amigos Chau, chau, chau Compartan mis amigos Para seguir procediendo Ahí vamos Sigue el pejado Ah, sí Sigue el pejado Ah Ay, también Ahora sí Voy a dejar el pejado Allá en el campamento Son aproximadamente De las seis y media De la tarde Comigo será Hasta Un nuevo video Bueno, mañana Mañana también voy a estar grabando Y les voy a estar compartiendo Vamos amigos Adiós